Tu mirada aceituna y en los ojos luz de nuda. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hemos preparado un catálogo completo de consejos y recomendaciones, muy a tener en cuenta para mejorar nuestra salud durante este mes de abril. Titulares, y comenzamos. En Salud al Día aprenderemos a eliminar esos kilos y pelos de más de cara a la Semana Santa en Andalucía. Además, sabremos cómo preparar un plato típico de la dieta mediterránea en la provincia de Almería. Enseguida visitaremos la provincia de Cádiz para reforzar nuestras defensas durante esta primavera. Tomaremos nota de los consejos del Catedrático de Medicina Física de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, para evitar que el plástico que nos rodea pueda afectar nuestra calidad de vida. Visitaremos la provincia de Huelva para conocer en qué consiste la biodanza. Comprobaremos cómo la música puede ayudarnos a luchar contra el envejecimiento de nuestro cerebro. Terminaremos en Málaga con la pediatra y presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, la doctora Concepción Ruiz. Solo quedan días para que comience la Semana Santa en Andalucía. Una oportunidad para comprobar cómo se encuentra nuestro estado de forma y de salud de cara a una cita en la que solemos reencontrarnos con familiares y amigos. Aquí tienen algunos ejemplos. Pues para la Semana Santa aprovechar que hace bueno y salir por ahí. No sé todavía si hay alguna escapada o no, está un poquito en el aire, pero aprovechar que hace bueno y salir. Semana Santa intentaré quedarme aquí en Sevilla por lo menos hasta el miércoles para ver nuestros pasos y después ya me iré a descansar unos días a la casa que tengo en Marina de Casares y bueno, intentaré llegar con los kilos justos y necesarios para poder lucir tipitos. Como soy de Ecija, pues parte de la Semana Santa la pasaré en Ecija y parte de la Semana Santa la pasaremos en Úbeda, en el pueblo de mi marido. Los días más esperados por muchos andaluces ya están a la vuelta de la esquina. Tenemos ganas de disfrutar junto a familia y amigos de estas jornadas festivas. Tanto si optamos por vivir una semana de pasión y olor a incienso como si decidimos descansar en la playa o el campo, la mayoría nos preparamos a conciencia para lucir nuestra mejor versión. Lo mismo ha pensado Curra, que desde hace tres meses se está poniendo a punto para recibir el buen tiempo sin esos kilos que antes le hacían sentir incómoda. Llevo ya unos meses que no me noto cómoda, sobre todo el tema de la ropa, me noto un poquito como apretada y yo creo que ha sido unos kilos que he ido arrastrando desde los embarazos y ahora pues también se me juntó con la Navidad. Entre los excesos que tenemos todos, pues no he conseguido quitarmelo. Entonces pues decidí ponerme en manos de un nutricionista y nada, y aparte de ir consiguiendo ya mi objetivo, pues también tenía intención de que me enseñen un poquito más, bueno, lo que es organizar mi alimentación diaria, por el tema también de los niños, por ahí inculcándole desde chiquititos, pues una alimentación saludable. Siguiendo los consejos de un especialista, nuestra protagonista ha logrado su objetivo en poco más de tres meses. Ahora se encuentra en la fase de mantenimiento, tan importante como la de pérdida de peso. Si al igual que ella quieren cambiar sus hábitos, mejorar su salud y decir adiós a unos kilos de más, tomen buena nota. Hacer cinco comidas diarias, un desayuno, algo a media mañana, un almuerzo, una merienda y una cena. La carne y el pescado, un filete como la palma de la mano, no necesitamos más cantidad de proteínas. El aceite, tener control de él porque se nos pueden disparar las calorías, es muy saludable pero hay que tener cuidado. Beber agua, que sea nuestra bebida de elección, siempre el agua, y bueno, y hacer algo de ejercicio. Con eso tendremos una alimentación saludable y seremos capaces de mantener un peso saludable. Ahora disfrutamos en Andalucía de días más largos y temperaturas más cálidas. Esto nos invita a practicar más ejercicio al aire libre, a pasear, a coger la bici o patinar. Pero también son fechas perfectas para salir más, quedar con amigos o almorzar en terrazas. Por eso es muy importante tener en cuenta una serie de trucos para mantener nuestro peso a raya. Tenemos que tener cuidado porque comer en la calle puede ser algo muy positivo pero puede ser negativo para nuestra cintura. Así que vamos a intentar primero beber agua, o sea, usar el agua como bebida de referencia. Si buscamos otra alternativa que sea el mínimo número posible de ella, es decir, siempre empezar con agua. Cuidado con la cestita de picos, eso que nos pone muchas veces un poco de cortesía y que usamos para matar el rato, porque es una forma muy tonta de meter calorías en el cuerpo. Y después seleccionar bien la carta. ¿Por dónde podemos empezar? Pues un pinchito a la plancha, un chipirón a la plancha, pecespadas, algún pescado que haya, si hay brasa, si hay unas sardinas y verduras. Fundamentalmente buscar verduras, aliño, pipirrana, salpicones de marisco, este tipo de cosas son buenas opciones frente a montaditos, frente a rebozados, frente a empanados. Estamos en primavera y es momento de decir adiós a bufandas y guantes y hacer hueco en nuestro armario a camisetas, pantalones cortos e incluso el bañador. Es entonces cuando nos acordamos de que queremos lucir una piel suave y sin vello. Lo mismo le ha ocurrido a Ana, nuestra siguiente protagonista. Después de muchos años usando métodos de depilación tradicionales, Ana ha decidido acabar con el vello para siempre. Hoy tiene su primera consulta en una clínica de depilación láser. Antes de comenzar, el dermatólogo del centro ha valorado su caso. No todos los pacientes son iguales. Hay mujeres que además de exceso de vello tienen acné, alopecia o grasa en la cara. Y todo esto puede estar relacionado con problemas hormonales que el doctor siempre debe estudiar. Como ya hemos visto que no existe ningún problema, Lorena va a empezar con la depilación láser y vamos a comenzar con el láser de diodo. La depilación por láser es la aplicación de una energía mediante luz que es captada por el pigmento que tiene nuestro pelo, llamado melanina, transformándose en calor y produciendo la destrucción del folículo piloso. Según el tipo y color de nuestra piel, hay en los centros andaluces diferentes métodos para acabar con este problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. Los láseres que son más efectivos para la depilación son el láser de diodo y el láser de alejandrita. Tienen, digamos, una discreta diferencia. Por ejemplo, el láser de diodo tiene la ventaja de que lo podemos usar en pieles más oscuras y lo podemos usar realmente como en cualquier época del año. Y sin embargo, el láser de alejandrita tenemos que ser un poquito más cuidadosos al seleccionar la piel que queremos depilar porque realmente es más aconsejable en pieles más blancas y con pelo más oscuro. Los dermatólogos insisten en la contraindicación de tomar el sol tanto antes como después de un tratamiento láser. Por eso, debemos ser especialmente cuidadosos en esta estación del año en la que los andaluces tenemos el privilegio de disfrutar de una media de 8 horas de sol al día. El aumento de temperaturas y la incidencia de los rayos solares nos indican que ahora, más que nunca, podemos deshidratarnos. Así que debemos enriquecer nuestra dieta con alimentos que sean fotoprotectores y ricos en agua. Si quieren saber qué alimentos deben incluir en su menú, ahora que el sol aprieta, les damos una pista. Cuando vayan al mercado, presten especial atención a aquellos productos con colores llamativos. Fresas, naranjas, cerezas, ciruelas, tomates o zanahorias son nuestros mejores aliados en esta época del año. En estas fechas, nuestras mesas se llenan de dulces caseros tradicionales, como torrijas, roscos fritos y pestiños. Unos dulces deliciosos, pero ¿compatibles con la pérdida de peso? Ahora hay una pregunta típica en consulta que es, ¿y qué hacemos con las torrijas y con los pestiños? Bueno, pues con moderación. Es verdad que es un dulce típico de esta época del año, pero es un dulce muy energético, muy calórico. Hay que tomarlo con mucha precaución, porque las calorías se nos disparan con ese alimento y porque al final son grasas con azúcar y más azúcar y más grasa. Así que con mucha moderación. Una, dos, está bien. Una docena, no. Hay estudios que afirman que la mitad de las personas que comienzan una dieta la suelen abandonar en pocos meses. El motivo principal es el hastío, la sensación de comer siempre lo mismo. Por esta razón, los nutricionistas aconsejan siempre elaborar un plan semanal con recetas variadas. Esto mismo le pasa a Curra, que después de varios meses a dieta, tiene ganas de probar platos nuevos. Bueno, Curra, vamos a hacer un falso juzgado de brócolis. Para eso vamos a utilizar zanahoria, cebollita y alguna otra verdura, ¿vale? Así que venga, vamos a trabajar. Comenzamos rallando el brócoli, una verdura con muchísimos beneficios para nuestra salud, ya que destaca por su alto contenido en fibra, en vitamina C y que además posee gran cantidad de ácido fólico. Además, en la receta hemos añadido zanahoria, que es rica en betacaroteno, nos protege frente a la radiación del sol. Hemos añadido también cebolla y hemos añadido también puerros. Y para terminar, para completar este plato, vamos a añadir también semillas de sésamo, que nos aportan grasas saludables y además pasas, que nos aporta un poquito más de fibra. Una vez cortadas las verduras, las ponemos en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Añadimos el brócoli que hemos rallado, un poco de curry, las semillas de sésamo y finalmente las nueces y las pasas. Y así hemos elaborado una receta fácil y saludable. Vamos, venga una más. Es momento de acompañar a Curra a la segunda parte de su operación Semana Santa. Toda dieta saludable debe ir acompañada de ejercicio físico y al estar en primavera es mucho mejor hacerlo al aire libre. Para perder peso, los ejercicios idóneos son los denominados compuestos, pues requieren de la participación de varios músculos, lo que se traduce en un mayor gasto calórico y, por tanto, mayor quema de grasas. Bueno, una tabla tipo que se podría hacer sin ningún problema. Por ejemplo, yo empezaría con 5 o 10 minutos de carrera continua. Luego le seguiría con un trabajo, por ejemplo, abdominal. Plancha abdominal sería un gran ejercicio. Hacer unas tres series de 30 segundos de duración, por ejemplo. Luego pasaría a un trabajo de sentadilla, en el que se podría trabajar entre 15 o 20 repeticiones, unas 3 o 4 series de ese tipo. Y luego trabajaría un poco el tren superior con un trabajo de remo o un trabajo de flexiones, donde se trabajaría en el mismo rango de unas 3 o 4 series de 15 o 20 repeticiones. Y entre medio le añadirías este tipo de comba que nos haga mejorar cardio pulmonarmente. Los médicos recomiendan hacer 30 minutos de ejercicio moderado al día, pero si se trata de perder peso, debemos realizar dos veces a la semana sesiones más intensas. Dejamos que Curra continúe con su entrenamiento. Y volvemos con Ana. Por su color de piel y la estación del año en la que nos encontramos, el doctor Herrera ha decidido que el método de depilación más adecuado para Ana será el láser diodo soprano. Lorena, técnica especializada en láser, será la encargada de depilar a nuestra protagonista, siguiendo siempre las instrucciones y supervisión del dermatólogo. Una vez que el doctor ha valorado al paciente, lo que hacemos es desinfectar la zona que vamos a tratar, rasuramos con una cuchilla desechable para eliminar el pelo que esté fuera de la superficie de la piel y seguido de eso delimitamos la zona con un lápiz blanco. Aplicamos seguidamente un gel conductor para enfriar un poco la piel del paciente y seguidamente comenzamos con la depilación. Finalmente aplicamos un poco de aloe vera en la zona que hemos tratado y en caso de que persista un poco la rojez en la piel o esté un poco más irritada, podemos aplicar alguna crema con corticoide o algún otro medicamento. Los efectos secundarios con la depilación láser son muy poco frecuentes. En algunos casos se producen pequeñas quemaduras superficiales, seguidas de una costra que se caerá en pocas semanas. Debemos tener en cuenta algo muy importante, acudir siempre a centros con experiencia y supervisión médica. Hay que tener en cuenta que cuando se dice que se acuda a depilarse a un centro médico es porque en los centros médicos disponemos de depilación de tecnología láser que son específicas para centros médicos. Es lo que se llama láseres médicos de clase 4. Estos láseres médicos de clase 4 son realmente los que son útiles para realizar la depilación. Por el contrario, en muchos centros estéticos que no son médicos, la tecnología que puedan disponer no son efectivamente láseres médicos porque si no estarían de forma ilegal. Y el problema de esa tecnología, de esos láseres, llamémosle de segunda clase, es que no van a realizar una depilación eficaz. Hay muchos mitos sobre la depilación láser. Por eso solemos hacernos muchas preguntas antes de decidirnos o no por este método. Doctor, ¿es verdad que la depilación láser afecta la piel? ¿Se puede tomar el sol antes de la depilación láser? Doctor, mi nieta tiene 15 años. ¿Puede hacerse ya la depilación láser? Lo más conveniente es comenzar dos años después del inicio de la menarquía. Y por tanto se podría realizar a cualquier edad. Pero efectivamente hemos realizado depilación incluso a niñas más pequeñas siempre con la valoración médica y siempre realmente con el consentimiento de los padres. Existe el falso mito de que la radiación sí es dañina para la piel, pero eso no es verdad. La depilación láser no daña la piel. Otra cuestión es que la depilación no se realice correctamente y que por tanto pueda haber algún pequeño efecto, llamémosle indeseable, para la piel. Pero son efectos habitualmente temporales y de poca repercusión. No es conveniente tomar el sol, sobre todo si uno tiene una piel oscura. Muchas veces hay que esperar hasta dos meses. Y si hay una piel clara, un mes antes no se debe de tomar el sol. Pues ahora sí, Curra y Ana ya están preparadas para pasar unos días de vacaciones y descanso junto a sus seres queridos. Y ustedes ya saben, para la próxima Semana Santa no deben olvidar meter en la maleta una buena protección solar, saborear una gastronomía saludable y practicar un poco de ejercicio. Una combinación perfecta para disfrutar con salud de nuestra tierra. Situada al este de Andalucía, Almería se caracteriza por un clima seco y soleado que permite la práctica de ejercicio físico y los mejores productos de la huerta mediterránea y del mar durante todo el año. No en vano, Almería es en la actualidad la capital gastronómica de España gracias a la calidad y a la innovación de su oferta culinaria. Por eso, vamos a tomar nota ahora de una receta llena de sabor y de salud en uno de los rincones más bellos de la provincia de Almería. Buenas tardes, Selena. ¿Dónde te encuentras y qué vas a prepararnos hoy? Hola Roberto, aquí estamos en un pueblo de Almería llamado La Mojonera donde vamos a cocinar una ensalada asada. Para hacer esta receta hay que encender la plancha, ponemos los pimientos, los vamos asando, cojo las berenjenas, las lío en papel alba, pongo los tomates. Una vez que ya están hechos, las dejo reposar un poquito en un bol para que se vayan recociendo encima de la plancha. Pues mira, aquí en toda esta zona nos tenemos una zona muy central donde tenemos la agricultura, están los invernaderos, está todo. Tenemos desde pimientos, cebollas, berenjenas, de todo, guisantes, de todo. Tenemos muy cerca la playa, de roquetas de más. Durante todo el año tenemos sol, se puede tomar solecico en terraza donde se pueden hacer muchas actividades, de deporte, de todo. Y entonces después ya los pelos y entonces ya voy troceando el pimiento, el tomate, la cebolla, la cebolla la he hecho cruda. Y la berenjena, todo troceado, todo troceado. Después ya la asada y el aceite. Así queda nuestra receta, muy saludable con productos de nuestra tierra. Enseguida visitaremos la provincia de Cádiz para reforzar nuestras defensas durante esta primavera. Tomaremos nota de los consejos del Catedrático de Medicina Física de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, para evitar que el plástico que nos rodea pueda afectar nuestra calidad de vida. Visitaremos la provincia de Huelva para conocer en qué consiste la biodanza. Comprobaremos cómo la música puede ayudarnos a luchar contra el envejecimiento de nuestro cerebro. Terminaremos en Málaga con la pediatra y presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, la doctora Concepción Ruiz. Vamos a saber cómo podemos poner nuestra salud al día en uno de los pueblos blancos de Andalucía. Cuéntanos, José Manuel. Buenas tardes, Roberto. Bienvenidos a Medina Sidonía. Estamos en la provincia de Cádiz. Os vamos a hablar un poco de las maravillas de este entorno. La localización de la que estamos, por la altura, pues disponemos de unas vistas muy bonitas. Podemos ver también cómo tenemos el Parque de los Arcos Nocales, aquí precisamente por detrás de la espalda del castillo, que también es otra de las zonas turísticas donde venir y poder disfrutar de estas antiguas civilizaciones que se asentaron aquí en esta zona. Y el pueblo, pues ya os invito a que vengáis y lo veáis, porque es precioso. Sus calles blancas, su gente paseando. Tenemos la oportunidad de hacer senderismo, de salir en bicicleta, de pasear a caballo. Podemos salir por vías pecuarias, que tenemos también una muy buena localización en la provincia, que conectamos directamente con Paterna, con Alcalá, con Véjer. También tenemos la opción de conectar con el mismo campo de Gibraltar, por una cañada real que nos une con esa zona. Y en gastronomía disponemos de lo que son los típicos guisos de los espárragos, hasta carninas. Ahora que entramos en el tiempo de los caracoles, pues también es muy típico encontrar en los bares, restaurantes, cómo ponen sus platos de caracoles. Disponemos de una magnífica repostería navideña. Podemos disfrutar de un paseo por el pueblo, tomar café y disfrutar de sus dulces y de su encanto. Hasta aquí ha llegado nuestra visita de hoy a Medina Sidonia. Así que muchas gracias y espero veros pronto por aquí, por nuestro pueblo. La primavera en Andalucía es una buena oportunidad para disfrutar con salud de escapadas de fin de semana en compañía de familiares o amigos. Aquí tienen algunos ejemplos. Punta Umbria nos recibe en plena Costa de la Luz. Su ubicación en el litoral de la provincia de Huelva es privilegiada, no solo por su situación junto al Océano Atlántico, sino también por la diversidad de entornos naturales que alberga como el paraje natural de los cenebrales. Se trata de uno de los pocos enclaves de nuestra tierra donde se puede disfrutar de un bosque mixto de sabinas, enebros, lentisco y un pinar ideal para poner nuestra salud a punto en plena naturaleza. Como entorno natural es un sitio maravilloso para practicar deporte, senderismo, cicloturismo, porque además está habilitado con una vía verde que recorre los tres kilómetros de su longitud con diferentes pasarelas de madera que dan acceso directamente a la playa. Podría recomendar una práctica que incluso practico yo porque tengo la suerte de veranear y venir muy asiduamente a Punta Umbría, que es recorrer toda la vía verde andando y volver por la playa. Junto al paraje de los cenebrales, Punta Umbría se caracteriza también por su ría y su intensa actividad pesquera. Muy cerca se encuentra la Torre Almenara del siglo XVI, que da nombre a esta bella localidad onubense. A pocos metros, en la plaza Pérez Pastor, nos encontramos con una sesión de entrenamiento del Club de Patinaje Artístico Danza Patín. Sus integrantes proceden de diferentes localidades de la provincia de Huelva. Ya han concluido el calentamiento y ahora toca poner en práctica las piruetas y los saltos. Bueno chicos, empezamos ahora, hacemos cuatro series de lo que acabamos de explicar y vamos, empezamos ya. María Ángeles es la entrenadora de unas deportistas que están consiguiendo éxitos por toda España. A base de mucho esfuerzo y disciplina, consigue transmitir a estas niñas la pasión por un deporte saludable y entretenido para quienes lo contemplan. Trabajan muchas horas, también tienen preparación física y clases de elasticidad, expresión artística, yoga para controlar la respiración antes de las competiciones y otros profesores que vienen a veces de danzas diferentes para que sepan adaptar todas las músicas a las diferentes danzas que hay con los patines. A través de esta actividad física, estas patinadoras combinan el equilibrio con la capacidad de realizar coreografías. Los movimientos que implican potencian su sistema cardiovascular y al mismo tiempo refuerzan sus reflejos. El patinaje artístico es un ejercicio muy completo porque no solo se ejercita el tren inferior, sino también el tren superior por las necesidades de mantener el equilibrio en su práctica. Es un ejercicio aeróbico, lo cual nos permite perder peso en torno a 300 a 600 kilocalorías por cada hora de práctica en función de la intensidad con la que se practique. Se van a ejercitar glúteos, cuádrices, isquiotibiales, van a fortalecer por tanto las piernas y la cintura y va a tonificar el tren superior porque con el movimiento de braseo y de contrapeso que ejercita el tronco vamos a tonificar la musculatura de tronco, abdomen y brazo. Estos niños de entre 7 y 15 años entrenan tres veces por semana para competir por toda España. Estos artistas de las cuatro ruedas se afanan por superarse cada día, combinando sus exigentes entrenamientos con los estudios académicos. Están muy motivados por seguir avanzando en su deporte favorito y representar a la provincia de Huelva por todo el país. Me siento libre porque me gusta hacer saltos piruetas y todo eso. Llevo patinando desde los seis años y me gusta patinar porque me gusta saltar y hacer piruetas. Mientras las patinadoras continúan haciendo piruetas a pocos kilómetros, Magdalena y Ángel están participando en una ruta ornitológica en las marismas del Odiel. Este entorno está reconocido como Reserva de la Biosfera por la Unesco y se encuentra en la confluencia de las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, entre las aguas dulces y saladas. Este tesoro natural ofrece la oportunidad de contemplar especies únicas en un ambiente saludable libre de contaminación. Contemplando estos paisajes podemos desconectar de nuestro día a día. Cada vez más especialistas recomiendan este tipo de turismo activo para combatir el estrés y la ansiedad. Al mismo tiempo conocemos un lugar privilegiado que se caracteriza por el gran número de aves que vienen a pasar las estaciones más frías del año. En Marismas del Odiel, junto con las mareas, existe un elemento determinante y que va a caracterizar su paisaje, que es la existencia de una salina de dimensiones industriales que ha colonizado, ha transformado 1.100 hectáreas de esta marisma creando grandes extensiones de aguas someras y que es una condición esa que al gustarle mucho a las aves pues provoca la gran abundancia de estas. El hecho de caminar en medio de este paraje natural también nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo gracias al sol. Una exposición moderada y con la piel siempre protegida puede ayudarnos a subir nuestros niveles de serotonina. Es un neurotransmisor, lo llamamos así, pero nos quedamos con que es una sustancia que está principalmente en el cuerpo, en el sistema nervioso y que se va a encargar de regular también el estado de ánimo porque el tener la serotonina alta va a estar relacionada en principio con tener un mejor estado de ánimo, mientras que si es al contrario podemos tener alguna alteración en ese sentido. Importante cuando lo relacionamos con el tema de la luz es porque de alguna forma también su secreción se relaciona con el que haya más o menos luz y parece que una concentración elevada de serotonina se relaciona con una situación en la que haya más luz que a su vez se va a relacionar con tener un mejor estado de ánimo. Otra opción para mejorar nuestro estado de ánimo es la biodanza. En un hotel de Punta Umbría van a comenzar una sesión que forma parte de un congreso internacional de usuarios de este tipo de baile. Vamos a comenzar esta clase de biodanza tomándonos de las manos con las personas que están a nuestro lado, sintiendo y conectando con ellas en una ronda de inicio en donde todos estamos unidos para compartir. Esta modalidad de danza se originó en Chile hace más de 50 años. Se trata de una disciplina en la que los movimientos y ejercicios están acompañados de música y canto que inducen vivencias capaces de influir positivamente en el organismo. Participamos con diferentes asociaciones. Una de ellas es en Proyecto Mariposa, que trabaja con pacientes de oncología como una terapia complementaria, es decir, que ya reciben un tratamiento dentro del centro de salud y además practican biodanza. Tiene unos efectos muy positivos porque el trabajo de conciencia corporal en el momento en el que están de sus vidas les viene muy bien y además conecta mucho con la alegría de vivir. Uno de los usuarios más implicados en esta sesión es Alfonso. Este granadino perdió la visión hace más de 20 años y ahora ha encontrado en la biodanza una manera de ponerse en forma huyendo del sedentarismo y mejorando su estado de ánimo. La biodanza a mí me ha ayudado a tener más autoestima, o sea, más seguridad en mí, a la hora de comportarme y de salir al mundo exterior, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces es que la invidencia, o sea, al no ver, como que te deja un poquillo apotronado en tu casa. Entonces esto me ha ayudado a salir al mundo. Walter sufrió un infarto de corazón hace 16 años, provocado por el estrés, entre otras causas. Este argentino afincado en Barcelona ha participado en este Congreso Internacional de Biodanza para compartir una actividad física que ha mejorado su calidad de vida. Mi corazón quedó muy dañado con un 25% de utilidad. Entonces era peligroso cualquier tipo de actividad. La biodanza, en cambio, que es una actividad de movimiento, física, me ayudó muchísimo porque yo pude liberar, expresar las emociones que sentía, como la rabia, la frustración, que era justamente por donde yo había tenido el infarto. Junto a la actividad física, una buena alimentación es fundamental para nuestra salud y el pescado es un gran protagonista. El puerto pesquero de Punta Umbría figura como uno de los 23 principales puertos pesqueros de España, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En su lonja se afanan por conseguir el mejor pescado de la costa onubense. Cogemos la sardina, cogemos el boquerón, cogemos la caballa, cogemos la melba, es la especie que se puede coger y la cantidad, según, cogemos sobre 2.000 kilos, 1.500 kilos. Una selección de las mejores capturas se vende en este mercado de Punta Umbría, donde Juan y se afanan en ofrecer el mejor género desde hace más de 20 años. El consumo de pescado forma parte de una dieta equilibrada y su ingesta debe ser de entre 3 y 4 raciones a la semana. Según un reciente estudio del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, el consumo de pescado está asociado con un menor riesgo de desarrollo de diabetes. No hay que olvidar otro manjar saludable de la costa de Huelva, el marisco. Vamos a elaborar un plato de cigalitas a la parrilla con un sarteadito de verduras baby, plato muy sencillo y saludable, el cual lo vamos a hacer con unas cigalitas hechas a la parrilla, después en el sarteado de verduritas baby vamos a utilizar mini berenjena, mini calabacín y mini zanahoria, al cual le vamos a añadir un cardito de pollo y un poquito de salsa de soja. Ya después procedemos al montaje del plato, dispondremos la cremita de castaña y cigalitas y terminaremos con el sarteadito de verduras. Lo último que le vamos a añadir al plato es un poquito de aceite de oliva con unas ascuas donde el cliente podrá oler el olor de la parrilla antes de comer el plato. Ya lo han visto, la costa de Huelva esconde todos los secretos para sentirnos bien cada día. Una gastronomía de calidad basada en el pescado protagonista de la dieta mediterránea y una actividad física adaptada a cualquier tipo de edad y de entorno son las claves para tener una buena calidad de vida. El plástico es un material que encontramos por todas partes en nuestra vida cotidiana. Vamos a saber ahora cómo puede afectar a nuestra salud gracias al catedrático de Medicina Física de la Universidad de Granada, el doctor Nicolás Olea. Es su turno, profesor. Hola Roberto, un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Amigos de Salud al Día, nosotros estamos estudiando en la actualidad la exposición a plásticos y a los componentes aditivos que aparecen en muchos de los plásticos. Sabemos hoy día que además de los plásticos hay componentes similares en los ingredientes de los cosméticos y se ha dedicado a investigar cómo estos cosméticos ya acceden al organismo humano y sus componentes se ingieren o se absorben por la piel y se eliminan por orina. Lo que hemos añadido ahora a nuestros estudios es cómo los mismos tipos de compuestos químicos que están en plásticos, en cosméticos, también forman parte de los textiles. Y una vez usados de los textiles pueden acceder de forma sencilla a la piel o incluso por vía de contaminación alimentaria. En todos los casos se trata de compuestos muy comunes, de mucha utilización, casi todos de base del petróleo, de procedencia del petróleo, y que en algunos de los casos tienen una toxicidad común, que es su capacidad de alterar las hormonas. Nosotros nos hemos interesado en fertilidad y fecundidad de la pareja. Hemos estudiado su relación con cáncer de mama y otros cánceres hormonodependientes. Ahora nos interesa mucho obesidad y diabetes y también los problemas tiroideos. En general se trata de enfermedades comunes de muy alta prevalencia, cuyo número se incrementa día a día y que no tienen una causa bien conocida. Nuestro consejo sigue siendo el mismo. Hay que hacer un consumo responsable y disminuir en muchos casos la entrada en nuestro hogar de miles de sustancias químicas que no están bien controladas. Cualquier individuo, cualquier edad puede estar expuesto a estos contaminantes químicos, pero nos interesa fundamentalmente algunas etapas de la vida. Y nos referimos fundamentalmente a la mujer joven en edad de concebir, al embrión, al feto y al niño. Por eso, siempre que damos recomendaciones, estas se estresan y las damos de forma más incisiva cuando se trata de proteger la exposición en la mujer joven que puede ser o puede quedar embarazada. Las exposiciones en momentos críticos del desarrollo, embarazo, lactancia, primera infancia y pubertad, parecen ser importantes para efectos a más largo plazo, aunque de forma inmediata no se vean las consecuencias. Tendríamos que presionar para que fuera cada vez más estricta la legislación respecto a la exposición humana a contaminantes ambientales. Mientras tanto, seguir las recomendaciones que damos en el día a día y que probablemente, sin suponer un gran sacrificio, significan una enorme disminución de la exposición. Tocar un instrumento o cantar podría prevenir problemas cerebrales y cognitivos asociados a nuestro envejecimiento. Así lo demuestra un estudio desarrollado por un equipo del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, que aplica técnicas realmente innovadoras para el análisis del cerebro y del comportamiento humano. La música es salud y puede convertirse en una herramienta con efectos terapéuticos, como vamos a poder comprobar en el siguiente reportaje. La ciudad despierta y disfrutamos de las vistas panorámicas urbanas desde los grandes ventanales del CIMCIC, el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, ubicado en Cartuja. Con este nutrido grupo de jóvenes investigadores del Departamento de Psicología Experimental, arrancamos la jornada. Para Rafael, a sus 23 años, la música es compañera inseparable. El violín es una de sus grandes pasiones, una vía saludable para escapar del estrés y la rutina y ensayar siempre nuevas formas de expresión. Asistimos a este pequeño concierto improvisado en los laboratorios del CIMCIC. Estos instrumentos son para los casi 50 psicólogos, ingenieros y enfermeros que integran el grupo de neurociencia cognitiva, herramientas útiles en la labor de investigación que vienen desarrollando durante los últimos meses. La que ellos han realizado es la primera revisión sistemática de todos los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha en el mundo acerca del efecto de la práctica musical sobre el envejecimiento cerebral y los procesos cognitivos asociados. El envejecimiento se asocia con un declive a nivel de funcionamiento de las partes del organismo, entre ellas el cerebro. Entonces, esto supone una serie de pérdidas de función a nivel de funciones mentales. Existe una serie de actividades que protegen contra ese tipo de declive, que hace que prevengan ese tipo de caída. La práctica musical es una actividad estimulante y de primera uno podría pensar que los músicos donde se ven mejorados es a nivel motor, a nivel perceptivo o a nivel auditivo, porque son las habilidades que normalmente uno pensaría que entrenan. Pero los resultados nuestros encontraban que las mejoras eran mucho más amplias que todo eso, que alcanzaban funciones mentales como la memoria, la velocidad de procesamiento, es decir, la capacidad de responder rápidamente a los estímulos del ambiente o la capacidad de contener la respuesta. Conocemos de cerca una de las innovadoras técnicas que el equipo realiza sobre individuos sanos, como Luis, colaborador del proyecto. Se trata de una electroencefalografía, un registro que a partir de 128 electrodos colocados en la cabeza permite visualizar cómo se comporta el cerebro. Una técnica nada invasiva y realmente sensible, capaz de captar el más mínimo parpadeo o cualquier movimiento muscular del sujeto, por pequeño que sea. Se puede observar cómo su cerebro va respondiendo a los distintos estímulos, a la música o a cualquier cosa que nos interese estudiar como proceso cognitivo. Con esta técnica vamos a un nivel de profundidad mayor, podemos ir directamente al cerebro, ver cómo responde y ver cómo reacciona ante estimulaciones externas. Lo que nos permite al final es un conocimiento mucho más rico de lo que intentamos abordar, que en este caso sería el efecto de la música a lo largo de la edad. En la unidad de resonancia magnética funcional conocemos esta otra técnica 100% innovadora, la estimulación magnética transcranial. Resulta apasionante, casi de ciencia ficción. Un neuronavegador viaja por nuestro cerebro. Se trata de un gran robot que ofrece pulso electromagnético en el área motora y que puede tener útiles aplicaciones clínicas, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión. Esta técnica, conocida entre los investigadores como TMS, permite actuar sobre ciertos roles del cerebro. Lo especial de este robot es que permite localizar un área concreta en el cerebro y luego cuando la persona se mueve, el robot sigue, de forma que podemos estimular de una forma muy precisa un área concreta si el objeto de estudio nuestro es entender el funcionamiento de ese área. En general, en nuestro grupo nos dedicamos a estudiar en particular la atención, también a otros procesos cognitivos como la percepción, la memoria, el aprendizaje, etc. Y en los últimos tiempos estamos intentando ver cómo esos procesos se pueden ver modulados y mejorados por actividades saludables como puede ser el tocar un instrumento, como es el caso que nos ocupa hoy. Y otro aspecto que nos interesa es estudiar los efectos del entrenamiento musical u otras habilidades u otras prácticas saludables como puede ser el deporte u otras actividades de naturaleza. No solo al final de la vida como un mecanismo que protege y retarda el deterioro, sino también al principio, cuando están creándose esas funciones cognitivas generales, si la práctica musical, el deporte u otras actividades de ese tipo tendrían la capacidad para potenciar y que cada persona alcanzara un máximo de acuerdo a su naturaleza. El envejecimiento se acompaña de un declive cerebral y de los procesos mentales, aunque estos cambios dependen, entre otros factores, de los hábitos o estilos de vida. Vamos a colocar la pica con las dos manos y vamos a poner la música. ¿Vale? ¡Empezamos! Lo que está claro, y eso no es nuevo, es que la práctica musical se ha asociado desde siempre con mejoras neurocognitivas en niños, jóvenes y adultos. El objetivo desde el área de terapia ocupacional es conseguir que nuestros mayores sean los mayores autónomos posibles en sus actividades de la vida cotidiana. Para ello trabajamos los aspectos como son el equilibrio, la lateralidad, la expresión, un poco de desinhibición y aspectos cognitivos tan importantes como la atención y la memoria. En la base de esta terapia es el movimiento, entonces para conseguir el movimiento utilizamos la música como elemento estimulador. Entonces nos ayuda a estar más felices y a realizar todos los ejercicios de manera más llevadera. En realidad, nunca es tarde para comenzar con la práctica musical y aprovechar sus beneficios saludables. Nuestros siguientes protagonistas, residentes del Centro de Mayores Caxar de la Vega, en Granada, lo saben bien. Tengo 86, en la edad nuestra, no saben muchas personas lo bien que nos viene esto, porque nos movemos todo el cuerpo, todos, todos los huesos nos movemos. Y cuando llegamos a esta edad tenemos que movernos un poquito, porque los huesos son como un pestillo mojoso que si no se corre, no se mueve. Ahora si está todos los días, como la viven de los reyes, sentar un sillón, ese hueso no se mueve. Me da mucha cosa de que hay personas que se pueden mover y no se quieren mover. Yo cojo lo que estás perdiendo, chiquilla, lo que tú estás perdiendo con no moverte. Cuando tenga la edad mía no hay quien la mueva del sillón. Instrumentos de percusión como el triángulo, los palillos, los cascabeles o la pandereta aportan alegres sonidos que se entremezclan en las manos y en el corazón, con bonitos recuerdos y vivencias de nuestros mayores a través de las canciones del pasado. Dos gardenias para mí, con ellas quiero decir que quiero... Pues en el caso de los mayores, la música favorece el estado de ánimo positivo y la sensación de bienestar. Y más aún si hablamos de canciones que han formado parte de la historia de vida de ellos. Dando color, nuestros protagonistas dan rienda suelta a la imaginación, disfrutan de experiencias agradables con el grupo. Y no se lo pierdan porque la música los lleva a cerrar la sesión con baile. Descubrimos la sonrisa dibujada también en el rostro de personas, hombres y mujeres de diferentes edades que forman parte de la asociación GAEN, grupo de afectados por enfermedades neurodegenerativas de Granada. Un grupo nacido en 2005 que cuenta en la actualidad con 101 socios y en el que todos, usuarios, familiares y profesionales, se sienten como en una gran familia. Desde lo que es la asociación GAEN creada en el año 2005 y declarada utilidad pública en marzo del 2018, pues ofrecemos una serie de servicios, pues tanto de fisioterapia, como lo que es logopedia, como el trabajo social, ¿no? Unidos a las actividades que hemos realizado hoy de música y de... y de música y risioterapia, ¿no? Que también es tan fundamental como el venir a hacer lo que es la rehabilitación, ¿no? Hoy, estos pacientes con esclerosis múltiple, distrofia muscular y neurofibromatosis, entre otras enfermedades neurodegenerativas, que en muchos casos hacen su aparición a edades tempranas, entre los 20 y los 40 años, reciben una visita muy especial, la de Rafa Blanco, joven cantautor sevillano de 28 años, procedente de dos hermanas y vinculado a Granada. Con sus letras íntimas y personales enmarcadas dentro del pop andaluz, Rafa emociona al público y conecta con todos y cada uno de sus espectadores. El recital está resultando un éxito. Tengo esclerosis múltiple, me la detectaron hace unos veintitantos años. Bueno, al principio te se cae un poco el mundo encima, ¿no? Porque era bastante joven. Yo le diría a todo el mundo que la vida es muy bonita y que no hay que pensar en lo que tenemos tampoco. Yo salgo, mira, con lluvia, con nieve, ese es mi trabajo. Cuando me preguntan, ¿dónde vas a maricarme en mi trabajo? Voy a trabajar que es mi rehabilitación, que es lo que a mí me da calidad de vida. No nos cura, pero nos da calidad de vida. Con la música, el cantautor este que hemos tenido hoy, que es que te se olvidan las penas y te se olvida todo. Me ha dado un ánimo para ponerme, como me gusta tanto y me ha gustado bailar, ponerme a bailar que si por pocas me caigo. Pero es que es lo que yo sentí adentro, ¿sabes? Ahí ya ni piensa en enfermedad ni nada, es lo que siente. Es muy sencillo, la música es una vía de escape, es una manera de desconectar un poco del día a día, de este mundo tan intenso en el que vivimos. Y a nivel personal, bueno, la verdad que me ayuda a desahogarme, a transmitir mi sentimiento y, cómo no, a compartirlo con los demás. Creo que es una terapia muy bonita. Las enfermedades neurodegenerativas son afecciones hereditarias y esporádicas caracterizadas por una disfunción progresiva del sistema nervioso. Afectan principalmente a las neuronas del cerebro. Con frecuencia, estos trastornos están asociados a una atrofia de las estructuras afectadas del sistema nervioso central o periférico. Yo soy una melómana empedernida, además de fisioterapeuta, me encanta la música y, cómo no, utilizarla como terapia con mis pacientes. Entonces intento simularlos con música, mejorando así su coordinación, su equilibrio y a la vez se relacionan con el entorno. Y eso es muy importante para luego realizar las actividades de la vida diaria, de poder llevar una independencia muy importante a nivel moral, por así decirlo. Pensamos que cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa no podemos hacer nada, pero siempre se puede hacer algo, siempre. La actividad física, sea baile, sea lo que sea, y sobre todo eso, ejercicio físico y salud mental, que, como hemos dicho, la música principal para eso. En pleno centro urbano de Granada nos quedamos cantando y bailando. La música une y es una estupenda medicina natural para hacer frente a la enfermedad, con el ánimo bien arriba. Camino de la Semana Santa, nos detenemos ahora en uno de los lugares más visitados de Andalucía para saber cómo puede reforzar nuestras defensas la práctica de ejercicio físico con la doctora María Concepción Ruiz, pediatra y presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte. Adelante, doctora. ¿Dónde está exactamente? Hola, Roberto. Nos encontramos en mi ciudad, la ciudad del paraíso, Málaga, el mejor sitio para poder realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo a lo largo de todo el año. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues mejoras físicas, psíquicas y sociales. No vamos a tener hipertensión, nos van a mejorar las cifras de colesterol, vamos a poder tener un cerebro más activo, menos hemorragias cerebrales, menos infarto, menos osteoporosis. Vamos a dar un más. Más ejercicio, menos pastillas. Podemos practicar deportes al aire libre en la propia ciudad. Tenemos la mejor instalación deportiva de España, de Andalucía, de Europa, nuestro paseo marítimo. Y tenemos la suerte de contar con la posibilidad de realizar ejercicio y actividad en la montaña, a los montes de Málaga, a nuestra cercanía, rodeando la perifería de la ciudad. Senderismo, cicloturismo, puedes hacer deporte en familia o deporte con tus amigos. Os animo a que seáis activos. Espero que estos datos os hayan resultado de utilidad. Y recordad, el deporte es la mejor medicina. Con más consejos y calidad de vida, volveremos a estar con ustedes mañana domingo, a partir de las tres y media de la tarde, aquí, en Salud al Día. Muchas gracias por su interés y su apoyo a este programa de divulgación y de servicio público, que sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía. Les esperamos mañana. Cuídense. ¡Gracias!